¡Hora veintitrés! Comenzamos hora veintitrés con ese partido que llenó Paola de alegría a los estronistas. Buenas noches, lo mismo, las buenas noches a todos ustedes, bienvenidos. Buenas noches, Juan Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto de compartir un programa más con todos los televidentes, con toda Bolivia. Y por supuesto, comenzamos hablando del triunfo, del Tigre y de todos los hinchas de este equipo. Tú no eres muy fanática del fútbol, pero me imagino, como toda boliviana, contenta por la victoria del conjunto atigrado. Por supuesto, muy contenta por ello. Y bueno, es un programa en el cual hemos decidido iniciar con este tema deportivo, porque tenemos otros temas también, como siempre, un programa variado. Seguro que sí. Destacamos así entonces la noticia deportiva del día, la victoria de The Stronger frente a Peñarol del Uruguay por uno a cero. Vamos ahora al recuento de los temas que les presentaremos en esta edición de Hora veintitrés. Pero antes, la participación de Piti Garamendi. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Bienvenidos al sector de redes sociales de Hora veintitrés. Nuestras publicaciones ya están listas para que ustedes puedan participar. ¿Y cuáles son los temas que estaremos abordando, Juan Pablo? Así es, Piti. No vamos a dejar de lado el tema que ha sido motivo de comentario en los últimos días y particularmente en las redes sociales y el mundo político. Es el caso de discriminación que se registró en la ciudad de Santa Cruz, que sin embargo ha derivado en la pérdida de equilibrio por parte de varios actores que han hablado de este asunto. Ha existido una sobreexplotación política del caso, inclinada en un lado de la balanza, y sectores como la Iglesia Católica han llamado a la prudencia, a criticar desde luego las manifestaciones de racismo, pero no solamente a aquellas que vienen de un lado, sino a todas aquellas que vienen de cualquier sector del país. Una autoridad encargada de esta área temática nos hablará de ese asunto y de las repercusiones que ha generado. Bueno, esta noche también hablamos acerca de un tema familiar. Como todos los jueves, abordamos temas relacionados con la familia, con la juventud, con los hijos, con la pareja, y hoy hablamos del divorcio. Que sin duda es un punto de inflexión en la vida de cualquier persona cuya historia de amor no tuvo un final feliz. Y sin duda puede convertirse en un proceso complejo, complejo para afrontar como pareja, como padres, y por supuesto como hijos. Es por ello que esta noche desde distintos puntos de vista abordamos este tema, el divorcio, con el objetivo de orientarlo y ayudarlo si es que así lo necesita. No olvidamos tampoco que en esta jornada se ha conmemorado y se conmemora aún el Día del Usuario y del Consumidor. Un día que ha servido para reflexionar sobre los derechos precisamente de los usuarios y de los consumidores, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, ya que se trata de una conmemoración de carácter internacional. En hora 23 tendremos la visita del Viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y el Consumidor, Guillermo Mendoza, con quien comentaremos los avances en eso que debería ser una cultura, la cultura de defensa de los derechos del usuario y el consumidor. También hablamos acerca del ciclo de conversatorios de la comunidad LGB, hablamos de transexuales, lesbianas, gays y bisexuales. Esta actividad se inauguró ayer miércoles 14 de marzo. Esta noche conocemos más al respecto de este espacio de orientación que tiene el objetivo de permitir el ejercicio de los derechos de aquellas personas con diversa orientación sexual e identidad de género. Así que en unos minutos más estaremos comentándoles respecto a este tema. Vamos con Piti en las redes sociales. Gracias, Paula. Esta noche hablaremos de cómo superar un divorcio. Y le hago la invitación para que ya puedan participar de la siguiente consulta. ¿Considera que los detonantes más frecuentes de los divorcios son pérdida de amor, infidelidad, rutina, desgaste, la monotonía y el aburrimiento? ¿Usted cuál opina? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su comentario respecto al tema? Puede empezar ya a participar en nuestra publicación que la encuentro en nuestra página de Facebook Hora 23 y también en nuestra línea de WhatsApp 776-77223. Bueno, el tema del divorcio es muy común hoy en día. Las cifras van en aumento y dejan muchas parejas desvinculadas. Lo que tú quieres es divorciarte de mi cariño. Te vas con otro porque pretendes vivir mejor. ¿Pasó alguna vez por esta situación? Bien, entonces procedamos a la firma del acta para decretar el divorcio y declarar disuelta la sociedad conyugal. ¿Y cómo consecuencia? ¿Tal vez por esta otra? Espero que su caso no fuera este. Y si tal vez pasó por esta situación, ya se imaginará a qué puede conllevar. Dolor y tristeza en muchos de los casos, tal vez uno más que en otros. El solo hecho de separarse de esa persona con quien se pensaba pasar el resto de la vida, conlleva una serie de decisiones que puede afectar de gran manera la estabilidad emocional de ambos. Y es que solo una actitud o una situación complicada puede provocar este tipo de decisión. ¿Pero qué pasa cuando existe un tercero o inclusive más personas que pueden sufrir al igual o más por la separación? Y es más evidente, la ruptura suele ser una suerte de contradicciones y mezcla de sentimientos que nos suele llevar por ese mundo en el que no existen respuestas y las preguntas solo quedan en el olvido. Según datos del Servicio de Registro Cívico, Ceresi, revelan que el número de divorcios se incrementaron en Bolivia en un 69% en un solo año. En 2014 se emitieron 9,788 partidas de divorcio, mientras que en 2015 el dato subió a 14,268 y en el primer cuatrimestre del 2016 la emisión fue de 4,921. Aquel dato significa que en 2014 se registraron 27 divorcios por día, mientras que en el 2015 se incrementó a 39 separaciones legales por día. La tendencia al alza se mantiene en el 2016, en cuyo primer cuatrimestre ocurrieron 41 divorcios por día. El divorcio, como lo decíamos, puede ser un punto de inflexión en la vida de algunas personas, como también puede ser algo positivo cuando una pareja no se lleva bien. Existen distintos puntos de vista. Y esta noche hablamos del tema justamente tomando en cuenta estos puntos de vista. Y es un tema en el cual usted como familiar, como padre, como pareja, puede compartir bastante a través de las redes sociales, sin duda, también como hijo. Damos la bienvenida a nuestros invitados, quienes nos orientarán respecto al tema del divorcio. Bienvenida a la licenciada Guilde Mayo, psicóloga experta en terapias de pareja y de familia. Licenciada, ¿cómo está? De gusto de compartir con usted. Muchísimas gracias. Un placer de estar acá. También damos la bienvenida al licenciado Gustavo Mejía Clavijo, director general de la Escuela de Padres de Familia. Gracias, Paola. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, un gusto compartir nuevamente. Lo hemos tenido en varias ocasiones en el programa. Efectivamente. También damos la bienvenida al doctor Augusto Rivera, abogado, doctor. Hola, Paulita. Un gran gusto. Pensé que me habían volvado ya de las listas. Hace mucho tiempo que no venía, pero estoy muy feliz de volver a encontrarme contigo, con toda esta gentil y masiva audiencia en todo el país, de manera que dispuesto pues a compartir este set con tan excelentes profesionales. Bueno, un gusto también para nosotros. Se lo he extrañado. Ay, mil gracias, Paulita. Bueno, licenciada Guilde, a ver, hablamos del divorcio. El divorcio de esta noche es un tema a veces complejo incluso de abordarlo y el objetivo es poder orientar a todas las personas, a todas las familias e incluso brindarles ayuda si es que así lo necesitan. El divorcio antes era visto de una forma distinta tal vez a la cual es visto ahora. ¿Cuál es su punto de vista respecto a este proceso? Bien, efectivamente, anteriormente el divorcio era, bueno, esto tenía un contexto cultural, tenía un tema de relacionamiento y de antepasados y de toda la estructura social que se veía mal visto, ¿no? Pero hoy por hoy, la verdad, también las nuevas leyes seguramente el doctor nos va a aclarar. Hace pues de que en algunos momentos tomemos la situación del matrimonio como algo muy pasajero y fácil de luego diluirlo, ¿no? Pero esto trae muchas connotaciones a toda la familia. Hablamos desde los hijos, la propia pareja, hablamos desde el momento de que las personas como adultos no saben desvincular el tema de las necesidades de adultos, vale decir, en este caso procesos judiciales, tenencia, custodia, qué sé yo, y al final desvinculan con las necesidades de los hijos, ¿no? Y de la misma pareja también. Muy bien, usted mencionaba que mucha gente hoy en día ve el matrimonio como algo que se puede desvincular cualquier momento mediante el proceso de divorcio. ¿Cuál es su punto de vista, así de usted, como persona? ¿Cuál es su punto de vista? Bien, en realidad, cuando la situación ya no da más en el sentido de que ya hubo una falta de respeto y, peor aún, si ha habido una violencia intrafamiliar, pues es necesario para el bienestar de toda la familia que ambas partes den un paso atrás, ¿no? O a un lado, en este caso, para que haya un normal desarrollo y además seguridad en la familia, en la misma familia. Muy bien, ¿usted considera que esa es la forma en la cual ven el divorcio la mayoría de las personas? No, 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 no. En la mayoría de las personas y en la mayoría de las parejas ven como una situación de pérdida de poder adquisitivo. Entonces, es ahí donde empiezan a pelear, empiezan a... se olvidan de lo que es el núcleo familiar como tal. Se olvidan de lo que es lo que pensaron al momento de contraer matrimonio. Se olvidan de las situaciones de fantasía y de alguna situación de expectativa que hayan podido tener como pareja. Entonces, llegado el momento, el poder adquisitivo hace mucho para que las parejas empiecen a ya no ver como pareja ni como familia, sino como una situación de interés personal. Muy bien. Doctor Augusto Rivera, hablamos desde el punto de vista legal acerca del divorcio, el proceso de divorcio. ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? ¿Cuánto ha cambiado? Ha sufrido un cambio ostensible realmente. Y yo antes de nada quiero destacar la plena y total identificación con lo que han expresado aquí los distinguidos profesionales, Guilde y Gustavo, realmente han dicho grandes verdades que hay que tomarlas no con beneficio de inventario, sino dentro del marco de la justa y absoluta realidad. Contestando tu pregunta, querida Paulita, debo decirte lo siguiente. Primero, de que el divorcio anterior, el que estaba vigente hasta antes de que se pusiera en vigencia la ley 603, que es el nuevo código de las familias y del proceso familiar, tenía más condicionantes, era mayor solemnidad, igual que el matrimonio es un acto absolutamente solemne, pero en el caso del divorcio también costaba más divorciarse. Hoy en día lo han hecho tan fácil, es una ley tan sencilla de fácil aplicación, porque hay hasta dos formas de divorciarse, una que es la desvinculación notarial y otra que es la, digamos, la judicial. Es tan fácil las dos que realmente poniendo unos billetes, por ejemplo, en el primer caso, con 500 bolivianos que uno deposita a la cuenta 456632 de la ley del notariado nacional o plurinacional, uno fácilmente, y eso depositando en el Banco Unión, puede llevar eso ante un notario y presentar un acuerdo de voluntades de ambos cónyuges que han decidido, porque sí, sin darse cuenta de que hay otras situaciones, ¿no? Y solicitan el divorcio y el notario, lo único que hace es revisar que haya habido el matrimonio, un certificado de matrimonio, pero hay una condicionante en este caso, de que no tienen que tener bienes, por un lado, y segundo, de que no tiene que haber procreado familia ni tener hijos. Solamente quienes no tienen bienes en común ni hijos pueden divorciarse entonces por la vía notarial. En la vía notarial, exacto. Es la única condición. Y después es lo más fácil y es una cosa rapidísima, porque además eso se lo procesa en semanas y luego ya se dicta la resolución, que es un testimonio que saca el notario, que uno puede llevar eso al Ceresi para inmediatamente procesar y naturalmente la desvinculación se ha dado. Ese es un caso. Y el otro es todavía la antigua forma, que es la judicial, donde uno tiene que, por cualquier manera, no necesariamente tiene que haber un acuerdo de voluntades de ambos, puede ser uno de los cónyuges el que decida divorciarse, presenta la solicitud del memorial y naturalmente eso es admitir con la respuesta o sin la respuesta del otro cónyuge, inmediatamente es procesado y naturalmente esperan tres meses para ratificar el hecho de su deseo de desvincularse de ese matrimonio. Es tan fácil la situación ahora que realmente es increíble. Ni siquiera se requieren, no hay requisitos para un divorcio, ni no hay condicionantes como era antes. Solamente, imagínate, es tan, tan, tan sencillo lo han hecho, de que con solamente demostrar o pedir o indicar de que ha habido una ruptura de ese proyecto de vida en común, por diversas causas, no importando cuáles, uno solicita, interpone la demanda de divorcio y el juez de la causa lo único que hace es señalar una audiencia para la ratificación. Una vez que ha habido, ah, todavía esto más, hay un artículo dentro de nuestro código de familias que permite que se renuncie al plazo de los tres meses que dice la ley. O sea, en menos de tres meses uno fácilmente puede decir, sí, la próxima semana o cuando de acuerdo, digamos, a la agenda, a la recargada carga procesal que tenga el juez de familia, señale una fecha lo más cerca posible, asisten los dos cónyuges y inmediatamente, inmediatamente después de haberse ratificado su decisión de divorciarse, se dicta sentencia sobre tablas y lo peor es que delante de uno ya dictan la sentencia. Es increíble. Ahora, viene... ¿Para qué esta agilización de primero tres meses y luego se puede uno divorciar incluso en cuestión de un par de semanas? Así es, sí. ¿Tiene que estar de acuerdo ambas partes del matrimonio? No, no, siempre. En el caso judicial, no. Si una de las partes piensa que realmente ya no sirve, ya no funciona ese matrimonio, por cualquier razón que haya sido, inmediatamente el juez admite. Hay una admisión necesaria, eso lo prevé nuestra ley y después ya lo que toma un poco más de tiempo es la parte de la división y partición de los bienes ganancialicios. O sea, si han habido compras de terrenos, de vehículos, o tienen acciones en el banco, etcétera, eso sí toma un poco más de tiempo, pero eso viene en la fase posterior, ni siquiera es dentro, no es condicionante, de manera que eso facilita tremendamente la parte del divorcio. ¿Antes cuánto tiempo podría durar un proceso de divorcio? Tardaba hartísimo, pues, dos, tres años. Todavía se iba hasta la Corte Suprema de Justicia, muchas veces en recursos de casación, se metía, se gastaba mucho más dinero. Ahora es, pero realmente, elemental Watson. Es una cosa tan sencilla que parece un juego. Realmente es inconcebible la situación no pensar en los hijos, porque finalmente no es sólo la cuestión de dos, aquí no es el tango que están bailando. Es una cuestión que eso implica, digamos, la responsabilidad de que hay niños que realmente están tan enamorados de sus papás y que no admiten la posibilidad de que realmente los pierdan a los padres en vida, que tengan que irse a vivir el uno con el otro. Pero realmente es una situación dramática, que es bueno pensarla antes de tomar esa decisión. Y desde el punto de vista legal, esta agilización o simplificación de ese trámite, ¿por qué considera que se ha dado? Bueno, modernamente se han visto la cantidad inmensa de divorcios que se han ido dando. El porcentaje es absolutamente elevado por diversas causas. Muchas de ellas son las económicas, otras también por el hecho de que a raíz de este sistema moderno de comunicación, que es el WhatsApp, que son los teléfonos celulares, los celos, las fiestas, las películas, los medios de comunicación audiovisual, que son tan tremendos, provocan una serie de situaciones o las relaciones que se dan en los lugares de trabajo, en las fuentes de trabajo, que se conocen con una chica que les parece que era la mujer de sus sueños y no la esposa que tienen en casa. Muchas situaciones que se dan, los problemas de diversa índole, el caso también de las drogas, el consumo de drogas, de bebidas, de alucinógenos. Es un sinfín de situaciones que han llevado, digamos, a la situación del divorcio y que ahora se ha hecho tan fácil a través de esta ley 603, que es increíble, Paulita. Muy bien, gracias por todo ese aporte, doctor. Licenciada Aguil de Mayo, el proceso de divorcio, hablando ya desde un punto de vista más emocional, puede tener muchas fases, ¿cierto?, que uno debe atravesar como pareja. Así es. ¿Dónde comienza, dónde termina estas fases? ¿Comienza desde el momento que se habla de divorciarse y termina cuando uno olvida a la expareja? ¿O cómo es? Bien, lo que han dicho acá los panelistas, efectivamente, nunca vamos a olvidar a la pareja si es que hay hijos. Y el divorcio no se consuma porque todavía están los hijos. Se habla en psicología que el divorcio se da cuando muere un hijo, ¿no es cierto?, cuando mueren los hijos. Entonces, no podemos hablar de una forma así tan... que hay el divorcio, entonces ya se rompe la pareja. El divorcio emocionalmente, sentimentalmente, del enamoramiento sí se rompe, pero no se rompe con la vinculación de los hijos, ¿verdad? Empieza cuando ambas personas o ambos de la pareja deciden separarse por algún motivo o porque no han tenido una buena relación o una comunicación fluida. O porque, como dijo el doctor, hay otros intereses por medio o han despertado otras personas otros intereses en la pareja. Entonces, cuando surge eso, deciden, empieza el tema de aceptación. Tiene que haber el mutuo acuerdo que se daba antes en los estratos judiciales. No era tan el mutuo acuerdo porque había una situación, una presión legal y una presión social también, ¿no? Ahora, esto sí se acepta. Se acepta en el caso de la pareja. Dicen, bueno, nos vamos a separar, nos vamos a divorciar, pero nosotros tenemos que ver un análisis antes de la situación. También, si hay una familia, tenemos que ver qué ha pasado antes y cuál ha sido la relación. ¿Qué tipo de relación tienen con los padres, los hijos, la misma pareja? Y cuando hay esa aceptación, empezamos con el tema de que sí van a poder separarse y hasta llegar a lo que es el proceso del duelo. Pero no se olvidan. Así es. No se olvidan. Puede haber un momento en que una de las partes, el hombre o sea la mujer, decide aceptar el divorcio. Tal vez no es lo que quería, 100%, nunca pasó por su mente, no estaba en sus intenciones, muchos motivos. Y a una de las partes puede costarle más afrontar este proceso. Y ahí se habla de cómo superar el divorcio, que es uno de los puntos que queremos abordar esta noche. Bien, sí, efectivamente. En ambas personas de la pareja no podemos decir que se va a medir con la misma vara. Cada uno va a tener una forma de reaccionar a esta situación de acuerdo a los niveles de afrontamiento que esta persona tenga, ¿no? Hay que ver todavía situaciones de personalidad, hay que ver compromisos, si ha habido un compromiso en la pareja. Y es verdad, siempre hay uno que es el que más siente el tema del desapego, ¿no? Con esa persona sí se trabaja, se trabaja desde, en realidad, se trabaja desde la parte de qué es lo que quiere, ¿no? Y se va indagando si es que ha habido temas que la han ofendido o lo han ofendido durante este tema para que ellos decidan la separación. Se trabaja muy minuciosamente el tema de afrontamientos y de tolerancia a la frustración, porque hay que decir que cuando una pareja se divorcia, el primer sentimiento que uno tiene es el sentimiento al fracaso. Yo no había pensado que esto iba a pasarme, yo me había casado con tanta ilusión que nunca pensé que esto me iba a pasar. Entonces, lo primero que hacen es el sentimiento de, se sienten este sentimiento de fracaso. Pero, a la vez, la otra parte, la que no ha sentido mucho, también siente la necesidad de decir, esta es mi oportunidad de recuperar lo que he perdido en este tiempo de casado. Es decir, me voy a dedicar a las fiestas, voy a tratar de tener una vida social más activa, pero eso no quita que tiene que pasar el proceso de duelo. Bueno, existen distintos puntos de vista, formas de afrontar este proceso, para algunos será incluso de forma positiva que lo pueden hacer y otros de manera muy negativa y con muchos otros complejos. Continuaremos hablando respecto al tema, pero es momento de dirigirnos hasta las redes sociales junto a Piti Garamendi. Gracias, Paula. Vamos a leer ya los comentarios que nos han estado llegando a nuestra página de Facebook Hora 23. Y comenzamos, nos escribe Jocelyn Torres y nos dice, las redes sociales pueden ayudar mucho a las rupturas, ya que mediante estas, a uno le es más fácil engañar o faltar el respeto a sus respectivas parejas. Vamos con Yasmín y nos dice, la pérdida del amor romántico, que sin duda es algo que nos olvidamos de cuidar y cultivar día con día. ¿Qué hace caer a las personas en la rutina? La monotonía, lo cual llevaría al aburrimiento en la pareja y quizá en muchos casos llegaría a la infidelidad. Vicky Dicisol nos dice, los divorcios, mayormente la infidelidad del esposo, porque reiteradas veces la esposa perdona una, dos y hasta tres veces. Abel nos dice, también la rutina. Armando Ruiz nos dice, la infidelidad en la mayoría de los casos es porque también se dan muchos feminicidios. Danit Salicet nos dice, yo pregunto, nos dan información de cómo se lleva a cabo la separación legalmente, lo fácil que es y acerca de la distorsión familiar. Pero la otra cara de la moneda, de cómo evitar un divorcio o cómo se lo puede evitar, consejos, apoyo psicológico para que ese índice de divorcios disminuya. Gracias a todas las personas que nos han estado enviando sus mensajes. Muy bien, ahí contábamos con las distintas opiniones de nuestros televidentes. Antes de ir a redes sociales hablábamos de lo complejo que puede ser para la pareja, sea para ambos o para una de las partes, afrontar el proceso de divorcio. Así mismo, es complejo también en algunos casos para los hijos, Gustavo, pero depende, o de qué depende en realidad, la forma en la cual un hijo afronta este proceso. Algunos tal vez de manera negativa pueden introducirse en drogas, en alcoholismo, en malas amistades. Otros tal vez de forma positiva podrían incluso madurar con este proceso, sentir mayor responsabilidad en la familia, sentir que deben apoyar a los padres. Tenemos muchos elementos que de alguna manera debemos considerar en un proceso de divorcio. Hay procesos de divorcio donde los hijos no se sienten afectados y es cuando los padres todavía tienen un vínculo emocional que les permiten a ellos manejar sus relaciones de manera adecuada, de tal manera que no sientan los padres que están abandonando a los hijos y los hijos no se sientan abandonados. En muchos de los casos, por ejemplo, un proceso de divorcio donde el padre se aleja de toda la familia, obliga al hijo mayor, por ejemplo, a asumir la responsabilidad paterna dentro del hogar. ¿No? Entonces, es el hombre de la casa, es el actual protector de la casa. Y en el caso de que la madre se va, la hija mayor es la que termina asumiendo los roles maternos en muchos casos. Es algo muy alarmante, por ejemplo, cuando nosotros vemos este tipo de situaciones donde los hijos asumen responsabilidades que no son de su propia competencia. Entonces, ahí es donde nosotros vemos que existen factores no solamente disociativos, sino que también pueden agarrar y generar una serie de conductas posteriores que pueden llevar, pues, a elementos como los que tú dices, ¿no? El tema del alcoholismo, el tema de las drogas y demás. Pero consideramos que, de cierta manera, es muy importante algunos elementos que, junto con la llegada del nuevo código de familias, se están empezando ya a trabajar ahora. Escuela de Padres, por ejemplo, ha abierto un programa que se llama el proceso de divorcio terapéutico. Trabaja directamente con los juzgados. Entonces, cuando ve familias que están en un alto nivel de conflictividad y que los hijos se encuentran en riesgo, lo que hacen es mandarlos al programa. Entonces, el programa, a través de un proceso terapéutico, lo que hace es un poquito reordenar aquello que está desordenado emocionalmente y orientar de manera adecuada un divorcio terapéuticamente, de tal manera que el impacto de la crisis de la separación no sea tan elevado y sea tan fuerte. Lo más interesante es que en este programa existe un 48%, el 2016 hemos cerrado con un 48% de reconstitución familiar. Personas que lo que han hecho es, al ingresar a un proceso de divorcio, han decidido retroceder en su decisión. Y lo más interesante es que cerramos el 2017 con un índice de 62%, lo que significa que estamos elevando los niveles de rendimiento en lo que se refiere a divorcio terapéutico, que abre la posibilidad de dar una serie de soluciones. Nosotros siempre recomendamos que la pareja cuando entra en crisis, acuda a un terapeuta. Acude a un terapeuta que les permita un poquito identificar cuáles son las dificultades por las que ellos se están atravesando y si existe la posibilidad de restablecer las anomalías, si así la queremos llamar, que se han dado dentro del hogar. Si efectivamente no se pueden restablecer esos vínculos emocionales, el daño es demasiado, como dice Gilde, a veces es mucho mejor seguir con un proceso que nos permita llegar a una separación saludable que genere menor impacto. No estamos hablando de impacto cero, estamos hablando de que genere un menor impacto dentro de la familia. Y esos impactos se ven desde la parte emocional, económica, social y todo aquello. Entonces tenemos que darnos cuenta nosotros que un divorcio realmente nos afecta multidimensionalmente. A veces pareciera que solamente es la ruptura del vínculo emocional, dos personas. No, pero nos afecta emocionalmente y socialmente porque está desvinculando dos familias que están ligadas a dos personas que en algún momento generaron un proyecto de vida y que construyeron su modelo de vida en función a esa construcción social que uno tiene de la historia de vida que cada uno de ellos trae y que aporta al nuevo núcleo familiar. ¿Cuál considera que es más doloroso para los hijos, Gustavo? ¿Tener a los padres separados o tener a los padres juntos pero con una mala relación donde ya no se puede entender peleas constantes, a veces incluso golpes y demás? Efectivamente, el hecho de la violencia intrafamiliar y el hecho de ver a los padres disociados es lo que genera más dolor en los hijos. Es lo que les genera un daño bastante trascendente. Pero también algo que hay que reconocer es que en las peleas y las discusiones que nosotros tenemos como padres, involucramos a los hijos de tal forma que ellos mismos terminan sintiendo la culpa de la separación de sus padres. Y es ahí donde ellos lo que hacen es incidir de tal manera que no importa, aunque sean peleaditos, sigan como pareja. Y esto es algo que tenemos que aprender a separar. Tenemos que dejar de involucrar a los hijos en este medio de comunicación agresiva en medio de dos personas que están enfrentándose porque no pueden soportar la vida en común. Muy bien. Doctor Rivera, el tema de la manutención de los hijos cuando ya se llega al proceso de divorcio es una de las principales dudas que tienen muchas parejas, preocupaciones también. ¿Cómo se define la manutención de los hijos? Mira, Paulita, eso está establecido en el Código de Familias, en este nuevo Código de Familias. Está en función a la capacidad del obligado y las necesidades de la persona o del hijo que tiene el derecho a percibir una asistencia familiar. En algunos casos son la esposa, que digamos no tiene una fuente de trabajo, a la cual le corresponde una asistencia familiar. Ahora eso se ha subido, gracias a Dios, es más acorde. Se ha previsto que el marco referencial es el salario mínimo nacional, que está en función a eso, y las necesidades obviamente siempre crecientes de un hijo. Pero lo que sí se prevé también es que en aquellos casos que alguna de las personas que está obligada y que no cumple con su deber de la asistencia familiar, pues puede someter esto a un proceso de lo que se llama el tratamiento de una falta de asistencia familiar. Es una demanda de asistencia familiar que se la interpone ante un juez de familia, para lo cual una vez que se ha analizado y con las pruebas respectivas, y si es necesario inclusive con la ayuda de una declaración testifical, eso se prueba, se admite la demanda, y además no solamente eso, sino que una vez que se ha establecido la realidad, pues le conminan a la persona obligada, y si no lo hace, tiene, digamos, la detención formal durante seis meses en la cárcel pública. ¿También se puede duplicar el monto que debe esa persona? Indudablemente se puede duplicar, porque el hecho de que durante un lapso de tiempo no se haya cumplido con el deber de padre de cumplir con la asistencia familiar, después le viene la sanción. Eso recientemente se ha establecido, y naturalmente ahora se están cumpliendo. Ante el temor, digamos, de la fuerza de la ley, la mayoría de los casos estoy, yo por lo menos en la experiencia profesional, veo que todos los padres que deben están cumpliendo con sus pensiones, porque saben lo que les va a ocurrir en el caso de que no lo hagan. De manera que en gran medida hay ciertas leyes que realmente están no quedándose en el papel, sino que realmente están cumpliendo su función como debe ser. ¿Y esa norma, esa última norma, es retroactiva? Por ejemplo, si un padre hace muchos años se olvidó de sus hijos y de pronto aparece, ¿qué pasa? Desafortunadamente no es retroactiva. Este es el momento en que se ha logrado, digamos, la aceptación, la sentencia favorable, haberse declarado probada esa demanda de asistencia familiar. A partir de entonces, una vez que está ejecutoriado ese fallo, recién comienza a cumplirse. Muy bien, nos gustaría abordar mucho más respecto a este tema que sin duda es muy amplio y esperamos tener un segundo capítulo porque el tiempo en televisión es corto y ya se nos acabó. Pero sin duda el aporte de cada uno de ustedes ha sido muy importante y seguramente orientado a nuestros televidentes. Ya para despedirnos desde sus áreas respectivas, cada uno les pido que podamos dar las conclusiones de este tema. Comenzamos con usted, licenciada. Muy bien, yo quiero decir a todos los padres que están en este tema de ver si se van a divorciar o no se van a divorciar, que hagan una reflexión primero y luego decirles a todos ellos que todo lo que nosotros incorporamos desde las familias hacia los niños, eso se va a quedar como una huella tan profunda que tal vez de una manera consciente o inconsciente va a quedar por toda la vida. Entonces hagamos una situación de familia, volvamos a lo que es la familia para no caer en esto. Y también les quiero pedir, por favor, que se acuerden la primera vez cómo se conocieron, cuál fue la primera palabra que se dijeron para este proyecto de vida. Muy bien, licenciada Mejía. Bueno, decirles a padres y madres que de cierta manera, como dice Gilda, la familia es muy importante en la vida de toda persona. Si bien el vínculo matrimonial, el vínculo de la pareja se rompe, la familia no puede separarse, no puede disociarse. Cada uno de nosotros es responsable de los hijos que tiene. Aprendamos a trabajar la normativa dentro del interés superior del niño. Tomen en cuenta que el código niño-niña-adolescente es el único que establece que el derecho a una familia es de un niño. Y nosotros tenemos que aprender a respetar ese derecho. Y dentro de la parte totalmente humana, conserven ustedes el verdadero significado que representa ser familia y cuando ustedes se separen, no rompan el vínculo con sus hijos. Sus hijos no tienen la culpa de la decisión que ustedes tomaron. Hagan que ellos no la sientan y que el divorcio para ellos sea realmente favorable ante las dificultades que ustedes atraviesan. Muy bien, doctor Rivera, sus conclusiones. Muchas gracias, Paulita. Coincidente con mis antecesores, debo decirles a todos los amigos televidentes que antes de tomar la dramática y funesta decisión del divorcio, lo piensen bien. Es un tema muy delicado, muy doloroso. Tienen que pensar en una serie de aspectos endógenos, exógenos, pero sobre todo también pensar en los hijos. Siempre se puede agotar todos los medios de diálogo que estén al alcance. Hablando se entiende la gente y es mejor encontrar soluciones. Otro tema que debería considerarse en esto es el perdón. El perdón es un aspecto fundamental, no solamente porque lo dice la Biblia, sino porque es una necesidad. Saber perdonar, saber comprender, saber dar una segunda oportunidad. Los arrepentidos tienen derecho a la absolución. Eso no lo estamos inventando nosotros, se lo ha dicho siempre. Porque realmente las consecuencias de un divorcio, los hijos que provienen de hogares que realmente han sufrido el dramático suceso del divorcio, sufren, a veces realmente se dan al trago, se dan a las drogas, en fin. Entonces, hay que tratar de encontrar soluciones a los problemas para vivir mejor. Para los cuatro días locos y una noche de velorio que debemos vivir, es mejor vivir en paz y tranquilidad. Muy bien, agradecemos la presencia de la licenciada Guilde Mayo, psicóloga experta en terapias de pareja y de familia. De la misma forma, del licenciado Gustavo Mejía, representante y director general de la Escuela de Padres de Familia, y el doctor Augusto Rivera. Abogado, gracias a los tres por acompañarnos esta noche. Gracias. Gracias a ti, Paulita, y al programa. Muy bien, nos damos una pausa. Ya volvemos con más de Hora 23. Espérenos. Comenzamos un nuevo sector de información en Hora 23. Y nos vamos a ocupar de uno de los temas que anunciamos al principio de nuestro programa. En esta jornada se celebra a nivel mundial el Día, precisamente, Mundial del Consumidor. Qué mejor que hablar del tema respecto a lo que pasa en nuestro país. Y qué mejor que hacerlo con el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y el Consumidor, Guillermo Mendoza. Guillermo, permíteme llamarte así. Buenas noches y bienvenido. Querido Juan Pablo Guzmán Saldaña, un honor para mí encontrarte. Hemos compartido muchos años en televisión. Y sí tienes razón, el día de hoy, 15, todavía 15, se ha celebrado en el mundo entero, por una convocatoria de la Organización de Naciones Unidas, el Día del Usuario y del Consumidor. Bueno, retrotrayéndonos a un primer discurso que dio John F. Kennedy cuando estaba de presidente y por primera vez mencionó el término de consumidor. El origen de esta fecha. Es el origen y Bolivia ha tenido que esperar muchísimos años para que, por fin, luego de la Asamblea Constituyente y del referéndum aprobatorio, se determine que dentro de la Constitución Política del Estado los derechos de usuarios y consumidores ya estén dentro del capítulo de derechos fundamentales. Están reconocidos en un artículo. Así que existe un espaldarazo legal muy fuerte para que el viceministerio y además las otras instituciones que también tienen defensa del consumidor puedan obrar con aplomo y con fuerza. Vamos a hablar justamente de ese trabajo. Pero antes, a propósito de lo que mencionabas, una etapa común y feliz que tuvimos en la televisión, en Canal 2, Telesistema Boliviano. Con Guillermo producíamos y conducíamos un programa que se llamaba Un Mundo Maravilloso. ¿Qué tenía relación con el medio ambiente, la ecología? Una temática que siempre era muy cercana a la preocupación y a los intereses humanísticos y sociales de Guillermo. En el campo de la defensa del consumidor en Bolivia, ¿estamos cerca a un mundo maravilloso o a un mundo semi-maravilloso o desastroso? Estamos cerca a un mundo maravilloso. Porque el solo hecho de que sean derechos reconocidos por la Constitución ya es un primer gol de media cancha. Estamos con muchas buenas perspectivas porque la ley marco de autonomías ha permitido que los gobiernos locales también tengan la posibilidad de legislar y que puedan hacer sus propias defensorías del consumidor más cercanas al mundo del comercio informal, a todo lo que involucra justamente la cercanía con la gente. A propósito de este tema, no solamente se trata, quizás coincides conmigo, de tener una letra muerta que reconozca los derechos del usuario y el consumidor, sino de crear una cultura en consumidores, en vendedores, en todos quienes están vinculados al mercado. En Bolivia hemos avanzado en crear esa cultura de respeto a los derechos del consumidor de una parte y de otra, ¿o todavía estamos en un camino al que resta cumplir muchas etapas? Hay un término interesante que se llama cultura del reclamo. Y en Bolivia todavía nos falta mucho de eso. Por dos factores, creo yo. Uno, nuestra propia idiosincrasia que nos hace tímidos, y sobre todo la clase media urbana que calla por vergüenza a reclamar por unos pesos, por ejemplo. Y el otro factor es posiblemente una falta de fe en el Estado, que pueda resolver tu problemática de forma eficiente, rápida, sin burocracia, y que te conduzca hacia tu beneficio, hacia el beneficio de tu economía. Consideramos que, considero por lo menos, que hay que trabajar mucho, no solamente en los hábitos de consumo, que también es otra gran tarea entre nosotros, comemos lo que sea, somos consumistas, gastamos el dinero para el Día del Padre, ya no sabemos qué cosa comprar, sino también tenemos que avanzar justamente en esta identidad de un pueblo moderno, de una nación moderna, económica y socialmente, enarbolando nuestros derechos. Una nación informada es una nación invencible, una nación desinformada, una nación apática, es más fácil y más proclive al engaño. A propósito de este tema de la cultura, para que ésta se fortalezca, el usuario necesita resultados. Es decir, los usuarios que se quejan por algún producto en mal estado, por un artículo que no cumplía con los requisitos mínimos, va, se queja ante los organismos correspondientes, tu viceministerio ahí es una parte importante, y la pregunta es, ¿obtiene resultados en qué porcentaje? Del total de quejas o reclamos, ¿cuántos en porcentaje resultan a favor del consumidor o el usuario? Perfecto, las estadísticas son justamente las que respaldan el discurso. Y en el caso nuestro, en los últimos años, nos hemos disparado en la cantidad de reclamos. Esto involucra que la gente se ha acercado más a las ventanillas con diversos temas, desde un bolígrafo hasta un auto cero kilómetros. Las estadísticas y los registros establecen que cerca al 87% de los casos son resueltos. El resto son casos abandonados o son casos que han sido rechazados, generalmente por falta de cumplimiento del plazo. Y sobre todo es el dinero, hablemos de dinero, moneticemos la demanda. El año pasado hemos logrado increíblemente llegar cerca a los 9 millones de bolivianos devueltos a las personas, desde contratos fallidos en conciertos de Ario Smith, por ejemplo, hasta a 70 y pico autos cero kilómetros que ya hemos hecho devolver. Y ahora, este año, el 2018, en enero y febrero, ya hemos sobrepasado los 2.400.000 bolivianos. Esto quiere decir que la perspectiva establece que vamos a superar incluso el récord del 2017, que traduce esto, que hay más cultura del reclamo y que el sistema sí funciona, porque nosotros somos la alternativa previa al pleito. Nosotros conciliamos, viene el usuario, hace su reclamo, citamos al proveedor, y en una mesa circular, porque así dice la ley, tiene que ser una mesa amable, con un conciliador hábil, habiloso, se trata de llegar a un acuerdo, y finalmente se promueve la cultura de paz, y de esta manera tampoco aportamos a que la carga procesal en el país siga incrementándose y todos vayan a empobrecerse aún más a los tribunales. Sería bueno que ese mismo sistema se aplique en la política, pero todavía estamos algo lejos de ese ideal. La gente se estará preguntando qué tiene que hacer cuando debe o tiene la necesidad de presentar un reclamo. Se han hecho algunas campañas al respecto, pero vamos a reiterar esa pregunta. Se la dejo a Guillermo para que la vaya pensando. Ahora nos vamos a un corte y luego seguimos con esta entrevista. El tercer bloque de hora 23 es momento de conocer las noticias más destacadas de la jornada jueves 15 de marzo. El abogado Carlos Alarcón, con el apoyo del colectivo G21 y el senador Edu Rodríguez, volvió a presentar este jueves una denuncia ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para pedir la anulación del procedimiento y la sentencia 084 del 2017, que habilitó la reelección indefinida. Recordemos que el abogado ya habría presentado esa denuncia en Sucre. Sin embargo, el tribunal rechazó la misma con el argumento de que debía ser legitimada por una autoridad. Por otra parte, el abogado de la mujer que aparece en un polémico video y que es indicada de actos de discriminación, aseguró este jueves que su defendida, Ramona Francia Melgarjo Fredes, en 69 años, fue diagnosticada con trastornos mentales, justificando de esta manera el accionar de su clienta. Asimismo, el jurista Néstor Higa pidió disculpas por la conducta de su defendida. Esas fueron algunas de las informaciones más destacadas en la jornada que ha concluido. Estamos ya en viernes. Y en viernes le preguntamos a Guillermo Mendoza la pregunta que adelantamos. Parece existir, Guillermo, cierta dispersión en las entidades donde debe acudir el usuario o el consumidor para formular una queja. O sea, alguien que tiene algún reclamo de un servicio o de un bien, o va a una superintendencia, o va a la alcaldía, o va a la gobernación, o va a la intendencia. ¿Cómo podemos orientar a ese consumidor y a ese usuario? ¿Dónde debe ir? Yo entiendo que por hacerlo bien, el país ha ido estructurando una multitud de instituciones con competencias, sobre todo en el sector regulado. Por la alta sensibilidad del agua, de la luz, del internet, de los transportes aéreos, terrestres, de los juegos, de las transacciones financieras, se han ido creando las instituciones que conocemos, la ANH en el tema de los hidrocarburos. Todas las autoridades. Todas las autoridades. Que a la vez tienen sus odecos. Que a la vez tienen sus odecos. Odecos de defensa del consumidor. Odecos de defensa del consumidor. Ahí también están los gobiernos locales. Las gobernaciones también, con sus sedes, pueden entrar a ciertos aspectos. El Ministerio de Salud, que puede ingresar al tema de las farmacias. Y en fin, ahí mismo, dentro de este puchero, de esta sopa, está también, obviamente, los municipios, que son gravitantes e importantísimos para la defensa del consumidor. Dependiendo del caso, el consumidor o usuario deberá decidir o ser orientado respecto a dónde acudir. Esa es la misión del Estado. Hasta el momento, percibo que es una tarea pendiente porque no se visibiliza claramente la competencia de quién. Muchas veces a mí me hacen bailar cueca sin pañuelo. Sin haber participado en la organización de la fiesta. Claro, reclaman contra defensa del consumidor, siendo que no es precisamente la competencia. Nosotros actuamos en el sector no regulado, es decir, en todo el universo que involucra contratar un catering o contratar un albañil para servicios y para acciones de consumo. El universo no regulado, eso es muy importante. Porque, por ejemplo, aplicando este concepto, si algún pasajero es estafado por BOA, por Amazonas o por alguna línea aérea, no debe recurrir al viceministerio de defensa del usuario y el consumidor, sino a la autoridad correspondiente que regula el servicio aéreo. Así es, y para eso se han habilitado incluso oficinas, mostradores en los aeropuertos. Porque la intención es que el usuario inmediatamente encuentre a quién reclamarle. De todas formas, de todas formas, para tratar de ordenar un poco todo este rompecabezas, nosotros, como viceministerio, no amagamos reclamos. Si nos llega un reclamo por el tema de las garrafas, por ejemplo, que debería hacerlo la NH, nosotros orientamos a las personas, o si es que insisten en formalizar un reclamo con nosotros, nosotros vamos a guiarla, guiar su reclamo a la autoridad competente, y no le vamos a dejar solo a usted. Le vamos a acompañar, vamos a hacer un seguimiento de su caso, hasta que esa autoridad le responda o, en lo posible, logre un resarcimiento a su pena. Dentro del campo que sí es de su competencia, en las últimas semanas se han conocido quejas de madres que tienen el beneficio del subsidio de lactancia, que afirman que en algunos supermercados y centros de abasto, donde deben recoger parte de ese subsidio en alimentos, en víveres, en carnes, no han recibido productos de calidad. Esa sí es un área de su competencia. ¿Qué se ha hecho para resolver estas quejas de esas usuarias? Bueno, el subsidio de lactancia y el subsidio universal de lactancia en Bolivia es uno de los mejores de la región. Por lo tanto, es una joya. Es un montón el paquete que reciben las personas. Es una conquista social. Es una política social de las más dulces. Por lo tanto, el gobierno no puede permitir que una mala atención en un supermercado denigre semejante esfuerzo. Se ha ampliado el subsidio a carnes y verduras y por eso el CEDEM se ha visto en la necesidad de hacer contratos con los supermercados que sí tienen cadena de frío. Se decía que los productos en los supermercados no tienen la calidad necesaria ni estaban en el estado adecuado para su consumo. ¿Se ha llegado a verificar si esta denuncia era cierta o no? Nosotros la hemos hecho. Nosotros hemos hecho el reclamo. Nosotros hemos amplificado esas denuncias. Y hemos determinado que un funcionario de defensa del consumidor de mi viceministerio esté presente en cada uno de los supermercados donde se distribuye el subsidio. Eso está ocurriendo ya ahora. Eso está ocurriendo en los siete, ¿qué tal? Acá, bueno, siete supermercados de La Paz, cuatro hipermaxis en Santa Cruz, cuatro hipermaxis en Cochabamba y en el resto del país, en todos los supermercados donde se distribuye el subsidio. La presencia de un funcionario amable que saque cara por la beneficiaria y no por el supermercado está generando en esta semana de informe que tengo una mejora sustancial. Hay mucho que hacer todavía y por eso estoy determinando que los funcionarios todavía se mantengan el tiempo que sea necesario con chalecos distintivos y que cambien la lógica del funcionario público, que se acerquen a la gente en vez de esperar que la gente se acerque a ellos. Ahora bien, ¿cuáles son los reclamos más frecuentes? Se hablaba de que no se permite que las beneficiarias puedan elegir entre una naranja floreciente y otra naranja media pequeña y pecosa. Había un área para el subsidio y un área para los clientes. Pero, claro, la explicación es que el subsidio necesariamente debe ofrecer productos nacionales y de repente esa naranja pequeña y pecosa que usted de repente la puede despreciar por otra más bella, de repente es más orgánica y más nutritiva. En el contenido del paquete, en el subsidio, en el contrato con los supermercados, está el CEDEM y está el Ministerio de Salud. Seguramente lo han analizado muy bien este tema. Yo me encargo de que le traten bien y que si hay algún reclamo de discriminación o que las verduras posiblemente no son de su agrado o que la carne huela mal, ahí está nuestro funcionario. Por favor le pedimos que reclame, por favor le pedimos que no sea indiferente incluso a las injusticias que pueda estar viendo en otras personas. Aparte, estamos habilitando una aplicación para telefonía celular, ahí la beneficiaria va a poder sacar video, va a poder grabar audio, en algún momento un cajero que no le esté queriendo atender, le graba, utiliza la tecnología como un arma de bien. Y envía ese material, ¿dónde? Y envía inmediatamente a una persona que va a estar permanentemente monitoreando todo esto. Nos va a permitir no solamente sancionar, en algún caso al supermercado, sino sobre todo abogar por esa persona para que el resarcimiento sea lo más rápido posible, porque el subsidio tiene esa esencia de dignidad y tratar a las beneficiarias como las reinas que son. Qué bueno que se haya avanzado en esa materia ante un sector de la población, las madres y desde luego sus hijos, que son particularmente sensibles en nuestra sociedad. La última pregunta, Guillermo, ¿qué se hace ante el comercio informal? Hemos recibido varias consultas que nos dicen que cuando alguien acude a un comercio formal, recibe una factura, tiene la posibilidad de reclamar, de cambiar el producto, condiciones que no se presentan en el comercio informal. ¿El viceministerio, a tu cargo, también se encarga de reclamos que pueda tener un consumidor o un usuario del área informal de la economía? Desde luego. Hace unos días ha venido una señora, ha comprado un guardapolvo para su hija, la talla no era la correcta, y pese a que habían llegado a un acuerdo con la proveedora de que podía cambiarla, no ha querido hacerlo, ha venido a nuestras oficinas y le hemos citado a la vendedora de la tumusla. Y ahí hay una figura que se llama advenimiento, y esto quiere decir que con sólo una notificación nuestra, la persona se arrepiente y repara. Entonces, al ver una... Tiene más poderes de la iglesia católica. Al ver una citación con el rótulo del Estado, el proveedor intenta solucionar. Ese mismo rato le ha devuelto el guardapolvo. Hace unos días, una asociación de padres de familia se ha acercado a nuestras ventanillas en Tarija, había encargado seis mil libros para repartirlos en el Chaco a otros padres de familia que no pueden ir a la capital. Los libros en sus manos, con las hojas falladas, han ido a nuestras ventanillas y han dicho que queremos que nos devuelvan el dinero. Hemos citado a la editorial, que es una editorial muy conocida, y al verificarse que realmente había este problema, se les ha devuelto el dinero. ¿Saben cuánto se les ha devuelto? ¿Cuánto fue? Medio millón de bolivianos. ¿Medio millón? Medio millón de bolivianos. Y ahí, delante del funcionario, delante del Estado, y quiero recalcar que nuestro servicio es absolutamente gratuito, les pedimos, por favor, no es necesario que tenga factura, no es necesario que tenga recibo. Una palabra es un importante. No es necesario que tenga recibo. Confiamos en su palabra. Confiamos, le damos fe al usuario. Y además, para el Día del Padre o para cualquier situación de compra, eso que le dicen no se acepta cambios y devoluciones, no es tan así. De acuerdo a la ley, usted tiene hasta seis meses para hacer un cambio de algún producto. Obviamente, no un alimento, ¿no? Claro. Pero algún producto, si es que tiene falla de fábrica, tenemos reclamos de celulares, tenemos reclamos de confeccionistas, de chapistas, de carpinteros, de albañiles, en fin. Tenemos una gran variedad. Algún día quisiéramos compartir con ustedes los casos más emblemáticos y más interesantes. Y de esa forma, yo creo que las personas pueden comprender mucho más la competencia que tenemos antes de hablar del frío papel. Seguro que sí. Gracias, Guillermo, por tus palabras y tu orientación. Creo que hemos contribuido, en parte, a crear lo que denominábamos al principio la cultura de defensa de los derechos del usuario y del consumidor. Por último, veía cuando llegabas al estudio que algunos compañeros te llamaban compadre. ¿Más cómodo con lo de compadre o con lo de viceministro en el presente? Bueno, yo me llamo Guillermo Mendoza. Definitivamente he trabajado en la Tribuna Libre del Pueblo. Llego... me llaman compadre y esto va a ser hasta que me muera seguramente. Yo soy cómodo si es que me reconocen como un hombre que intenta hacer el bien a las personas. Y reconocemos que mantienes el talento y la capacidad de comunicación y de periodista que fundaron tu carrera profesional y también política. Gracias por haber estado acá. Hasta una próxima oportunidad. Juan Pablo, bendiciones para ti, para tu familia y para ustedes un abrazo fraterno. Tiempo luego de esta entrevista de nuestras evocaciones marítimas en marzo, el mes del mar. La guerra del Pacífico, el conflicto que marcó la historia de Bolivia, donde el mar nos fue arrebatado, perdura en el tiempo. Evocaciones marítimas bolivianas. El Océano Pacífico fue uno de los escenarios principales de la guerra. Los combatientes en este espacio fueron Chile y Perú, ya que Bolivia carecía de naves de guerra. Desde el comienzo de la lucha en las aguas del Pacífico, quedó clara la superioridad de la Armada chilena, que contaba con embarcaciones modernas y bien equipadas. Se habían preparado desde hace varios años para esta guerra de conquista. La situación militar de los tres países beligerantes era la siguiente. Chile contaba con un ejército de 13.000 soldados, perfectamente instruidos y con flamante armamento, y otros 13.000 hombres que se encontraban en preparación, fuera de otras reservas. Perú tenía un ejército de 6.000 soldados, repartidos entre Lima e Iquique, y dos navíos blindados con muchos años de antigüedad, que presentaban dificultades técnicas y de mantenimiento, al igual que sus corbetas y cañoneras. Y finalmente Bolivia, que apenas contaba con 2.200 hombres en su ejército, cifra que ascendió por motivo de la guerra a 4.000 soldados, pero la mayor parte de ellos no poseían armas. La guerra del Pacífico, el conflicto que marcó la historia de Bolivia, donde el mar nos fue arrebatado, perdura en el tiempo. Evocaciones Marítimas Bolivianas Las evocaciones marítimas en este 16 de marzo. Comencemos a hablar a continuación del tema que ha generado un verdadero alboroto en las redes sociales, pero más que eso, que no suele ser lo significativo, un resonante análisis en distintos sectores del país. Una agresión racista a una mujer en la ciudad de Santa Cruz, con las consecuencias que ustedes ya conocen y que se han mencionado abundantemente en estas jornadas. Este tema forma parte de la que hemos escogido hoy como la frase del día. Y la frase del día ha sido pronunciada por el arzobispo de la ciudad de Santa Cruz, quien ha dicho, condeno el racismo, pero no hagamos del caso de una persona un tema nacional. Demos contexto, no he visto la misma reacción con las ocho muertes de Palma Sola, que es un problema nacional. Reiteramos, lo ha dicho el arzobispo de la ciudad de Santa Cruz, condeno el racismo, pero no hagamos del caso de una persona un tema nacional. La palabra de Sergio Gualberti, máxima autoridad de la Iglesia Católica en el departamento de Santa Cruz. Bueno, nos encontramos en el último bloque de Hora 23 y es momento de hablar de una actividad que se inauguró ya anteayer, miércoles 14 de marzo, porque hoy nos encontramos en viernes 16 de marzo. Estamos hablando del ciclo de conversatorios respecto al colectivo TLGB. Si un poco desglosamos esta sigla, nos estamos refiriendo a aquellas personas transsexuales, bisexuales, lesbianas, gays. Bueno, esta actividad se realiza ya por segundo año bajo una denominación, La Paz Diversa. Es una actividad muy importante de la cual vamos a conocer más esta noche junto a nuestro invitado, Andrés Mayo, presidente del colectivo TLGB. Andrés, qué gusto de tenerte en el programa de tiempo que nos acompañas nuevamente. Muchas gracias por la invitación, aquí trasnochando un poco con ustedes. Fue muy contento, sí, estamos con una agenda apretada, sin duda, y que creemos que es fundamental dialogar con toda la población en diferentes temas transversales, importantes. Creemos que, por ejemplo, tenemos que hablar de la economía. Todavía hay discriminación, por ejemplo, laboral, hacia compañeras trans, hacia lesbianas, gays. No desde un punto de victimización, sin duda, sino desde un punto de diálogo, de encontrarnos con la sociedad, con instituciones, y así en estos conversatorios estamos invitando a autoridades, a instituciones, te decía, a la cooperación misma, y por supuesto a toda la gente común que le interesa a estas temáticas. También entre las transversales está el tema salud, también el tema de adultos mayores, y también, por ejemplo, nuestra juventud. En este primer conversatorio y en estos siguientes que tendremos, vamos a tocar mucho las juventudes, porque creemos que ahí se afianza este tema social que nos lleva a estos diálogos importantes de las construcciones e identidades que existen en nuestro país, y entre esas, las diversidades sexuales. Tú hablabas, por ejemplo, de esta sigla que internacionalmente se la conoce como es TLGB, ¿no? Sí es. Y, pues, hay muchas más denominaciones. Hablamos, por ejemplo, de la última, esta, la I que aparece, o la Q que tiene que ver con la intersexualidad, y la otra con el tema queer, que son diferentes temas que todavía no los estamos hablando aquí en el país, pero que más adelante lo vamos a hacer y que creemos que es fundamental empezar a hablar abiertamente con toda la población. A veces nuestros grupos están cerrados, son sectarios, y nos hacemos eventos para nosotros y para salvarnos entre nosotros. Pero creo que es en general que toda la población tiene que participar, y así como los medios de comunicación. De hecho, uno de los conversatorios en adelante vamos a tener un conversatorio con los medios de comunicación, porque creemos que, por ejemplo, dentro de nuestro lenguaje hay muchas palabras que no son bien utilizadas, ¿no? Por ejemplo, el tema de orientación sexual o mi opción, ¿no es cierto? A veces creemos que es la misma palabra, pero sin duda hay como un camino muy grande en esas dos palabras, por ejemplo, ¿no? Y si nos referimos al colectivo TLGB, tú mencionabas que aún persiste discriminación hacia este sector, existe tal vez un poco de maltrato en algunas ocasiones, falta de reconocimiento por parte de la sociedad y de respeto a los derechos. Esos serán algunos de los principales objetivos y motivos en realidad por los cuales se decidió realizar esta actividad de los ciclos conversatorios. de acuerdo, sí, es empezar a generar un diagnóstico finalmente de qué está sucediendo dentro de nuestras poblaciones. Estos diálogos aperturan mirar, sí, justamente, esto que nos aflige tanto a nuestras poblaciones, el tema de derechos. se han vulnerado, por ejemplo, los derechos a través de lo que ha sucedido hace poco en las noticias, ustedes las han reflejado, con el Tribunal Constitucional en la Ley de Identidad de Género, que es un tema pendiente que tenemos que hablarlo y dialogarlo todavía, porque se les está privando, por ejemplo, hoy en día a los compañeros y compañeras trans a casarse y tener hijos, por ejemplo. Y es un tema que a nivel internacional ya instancias importantísimas han instruido a través de estos alegatos internacionales que estos derechos no se pueden privar, ¿no? Y así como el matrimonio y etcétera, ¿no? Son temas que tenemos que poner en la agenda y así estos conversatorios nos van a permitir realizar estos espacios de diálogo con toda la población. Pese a todo ello, el 2017, el año pasado, la coordinadora del Sistema de Naciones Unidas advirma que Bolivia es considerada un país como referente mundial en materia de derechos humanos a favor de este colectivo TLGB. O sea, es una afirmación con la que me imagino tú tienes algunas observaciones. Es muy positiva, creo, y es bueno argumentar desde algunos ámbitos del activismo, pero en el cotidiano no vemos esa realidad, ¿no? Entonces, y no quiero ser tan poco negativo, pero cuando hablas tú de las realidades de nuestras poblaciones, todavía hay muchas dificultades, ¿no? Socialmente se acepta, entre comillas, a nuestras poblaciones, pero aún se utilizan conceptos muy retrógradas, todavía te puedo decir, desde el hecho de decir maricón y demás, que son, a veces lo tomamos como un tema de cotidiano o de, ¿qué te digo?, de costumbre, pero que todavía sigue afectando a nuestras poblaciones. En otros contextos, ese tipo de palabras, por ejemplo, ya no son usadas por justamente respeto a un tipo de población y culturalmente se están cambiando esos conceptos. Tú ves en redes sociales hoy en día y se están vulnerando muchos derechos y no solamente de nuestras poblaciones. Has visto, hace un rato ustedes tuvieron una noticia con tema de discriminación y ese es el cotidiano común, ¿no? Entonces, estamos viviendo esas realidades que no se anotician de repente a través de un medio de comunicación, pero se está viviendo en esos momentos como los que te decía, el tema laboral, el tema de salud y otros ámbitos que todavía se censura y la gente muere en muchos casos o son asesinadas en temas de homofobia, transfobia o bifobia, ¿no? Respecto al colectivo TLGB, Andrés, ¿por qué es importante que sea reconocido y respetado con la integridad de sus derechos por la sociedad, por nuestro país y se eliminen esos conceptos retrógradas a los cuales tú hacías referencia hace un momento? Así es, es fundamental empezar a construir esa conciencia de respeto, no solamente a nuestras poblaciones, sino a todas estas diferencias que tenemos. Bien, sabemos que hay un eslogan muy grande que se ha establecido durante todos estos años, somos iguales ante la ley, pero en nuestras realidades las diferencias son muy claras y somos un estado finalmente pluricultural donde las diferencias nos establecen enriqueciendo los procesos culturales y al tener esas capacidades en este momento nos llevan pues a mirarnos de diferente manera pero con respeto y cuando construyes esos ámbitos creo que estamos transformando verdaderamente nuestra sociedad. sé que este trabajo es tortuoso, son espacios pequeñitos que estamos logrando desde la sociedad civil y esperamos así que el estado también participe en la construcción de aportar desde el ámbito social y también económico y todas las transversales necesarias para que en las siguientes generaciones podamos disfrutar y puedan disfrutar de los chicos chicas que están empezando su formación su educación inicial y lleguemos pues a esos puertos que todos y todas estamos soñando como país ¿no? Sin duda bueno esta conversación que tuvimos Andrés es tan solo un poco una pequeña parte de lo que será y de lo que se nombrará los temas que se tocarán en este espacio de diálogo de orientación que es el ciclo de conversatorios bajo la denominación de la paz diversa ¿quiénes pueden asistir? ¿cómo pueden asistir? ¿dónde se está llevando a cabo? ¿qué días? y bueno ¿hasta cuándo se extiende? ¿hasta qué fecha se extiende? Bueno estos espacios que estamos creando de la paz diversa son conversatorios de diálogos diferentes que los vamos a realizar durante los los segundos y cuartos miércoles de cada mes hasta dos veces por mes cada quince días es quincenal en el Centro Cultural de España tenemos una alianza con este espacio cultural aquí en la ciudad de La Paz que queda en pleno centro paseño aquí en la avenida Camacho quedan cordialmente invitados todos y todas es un espacio libre no se cobra el ingreso a estos diálogos estamos invitando a diferentes actores del ámbito de derechos humanos cultura etcétera para dialogar profesionales y demás que nos darán estos principios este veintiocho de marzo martes veintiocho de marzo vamos a tener este segundo conversatorio donde estaremos hablando sobre el acoso sexual a personas con orientación sexual con otra orientación sexual miércoles veintiocho de marzo exactamente a las dieciocho horas con treinta en el Centro Cultural de España en la avenida Camacho quedan cordialmente invitados todos y todas muy bien Andrés muchas gracias por esa invitación a todos nuestros televidentes a la población en general se lleva a cabo por segunda vez este ciclo de conversatorios alrededor de cuántos participantes tuvieron año pasado y cuánto se espera para este año bien hemos tenido alrededor de unas treinta personas pero esperamos superar por ejemplo ayer ya tuvimos unas cincuenta personas y así esperamos tener mucha más gente estos conversatorios son resultado también de un diagnóstico que creemos que es importante hablar en temas de comunicación temas sociales económicos te decía adultos mayores también juventudes y demás quedan cordialmente todos invitados a participar de estos diálogos que estamos generando en el Centro Cultural de España bien Andrés muchas gracias por esta invitación y éxito en esta actividad que están llevando a cabo agradecemos la presencia en hora veintitrés de Andrés Mayo presidente del colectivo TLGB hasta otra oportunidad gracias gracias por comenzar el día junto a nosotros gracias a ti muy bien así llegamos al final del programa familias bolivianas que tengan un excelente descanso y nos reencontramos de acá a unas horas en nuestro programa de viernes dieciséis de marzo adiós Peti chao Paola chao a todos que tengan un excelente descanso chao Juan Pablo hasta dentro de algunas horas estamos ya en viernes lo hacía notar Paola y nos reencontraremos en esta misma jornada pero a las veintitrés gracias por su atención y hasta entonces Chau 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 Chau